Hola chuladas, esta es la segunda parte del video de compras en Ciudad de México Uñas Porque tengo un año poniéndome uñas, yo me las pongo, yo me las pinto, bueno estas me ayudó mi hermana Y yo me las quito y yo me peleo con ellas y tengo un año practicando y siento que ya mejoró bastante Pero, o sea, si lo vemos desde... Mi punto de vista que es un pretexto, me gasté lo que me hubiera gastado en un solo set de uñas Francamente para mí eso es justificable, o sea, es la manera en la que yo justifico el gastarme mi dinero de adulto responsable Si ustedes no conocen a Londra Nails, hay dos sucursales, yo no voy a la que está en el centro, yo voy a la que está en Aragón Los voy a robar y voy a poner sus ubicaciones si puedo en los comentarios o algo Tengo este Transfer Foil, ok, lo compré porque me compré una cajita de foils Me compré un Rubber de la marca Londra en el tono Nuz Fui dos veces, la primera vez que fui le compré uno a mi mamá En tono, bueno, transparente y cuando regresé ya no había Entonces me compré, ay, está muy claro, no lo había visto Ay, este es como rosita, ok, no importa De MC Nails me compré un par de cosas El Blaze Primer y el Bones sin ácido, ok Si ustedes ponen o se han puesto un ácido, saben que se necesita esto y tengo Pero por si las dudas, fui, aproveché De Alondra también me compré No son tantas cosas, de hecho Me compré de Moirinail, un spider negro Que ya ocupé y está muy bonito Compré dos paquetitos, o bueno, paletitas De efecto sólidas son más prácticas que en polvo El color es el 4G07, que es como unicornio Y el metálico con un dorado frío muy bonito que es el 4G02, que es este Me compré unas de estas basecitas para practicar O para tal vez hacer presents para mí Me compré un paquete de, este, estas cosas que no me acuerdo como se llaman Que es para ver los colores Entre mi hermana y yo compramos, este, un paquete de, de, es hoja de oro Y hoja plateadita, como aluminio Y nos lo dividimos entre las dos Porque pues, eh, siempre lo hacemos así Compré de Wappi Colors un acrílico para hacer el efecto así como de, del suetercito y todo Ya no estamos en temporada de hacer el efecto del sueter, pero bueno Me compré este paquete de pinceles de sirena Que, este, igual ya los, ya los probé Un empujador de cutícula, porque, este, nunca está de más Un adhesivo de, igual, Studio Nails para pedrería Una cajita de presents El año pasado me compré otra caja Y no venían, este, talladas Y estas sí Yo sé que tengo que invertir en un drill Pero ahorita no, después Me compré un drill de estudiante porque el que tenía se descompuso Tiene un set de puntas Bastante sencillo Pero, este O sea, cuesta como menos de 100 pesos Entonces, eh, sirve para lo que tiene que ser O sea, como nada más me las pongo yo y ya Me basta Igual, entre mi hermana y yo compramos un paquete Y nos dividimos a la mitad Ella se quedó la mitad y yo la otra mitad Buffers, con los buffers Estos, eh, dedales Cuando estás aplicando gel o algo Que le quieres limpiar la orilla Ya saben que no hay que tocar el gel O, mi hermana y yo pensamos que tal vez Para tallar el efecto podría funcionar No lo sé, lo voy a probar Y vamos a ver qué tal Igual, entre mi hermana y yo compramos un paquete Y nos lo dividimos a la mitad Para hacer el manicure Para limpiar cutícula y todo Y ya, eso fue todo Si vienen del otro video Gracias Si no han visto el otro video Vayan A lo mejor dejé por aquí algún comentario Que está anclado en ese video Enseñándoles las cosas que compré En el centro de la Ciudad de México Y pues, no prometo tutoriales de aplicación de uñas Porque yo no soy experta Vayan a buscar a las expertas Sin embargo, si quieren ver cómo me las pongo Y cómo me las quito Déjenme un comentario Lo grabamos y vemos qué tal sale A lo mejor me corto A lo mejor no No se sabe Y pues ya, eso es todo No olviden darle me gusta No olviden seguirme No olviden comentarme Díganme si ya conocían la tienda Si no la conocían Qué les gustaría probar Qué les gustaría comprar Y pues ya Nos vemos después Bye